Si buscan un lugar hermoso aquí en El Salvador Les voy a recomendar para que puedan pasear En mi lindo Yucuayquín aquí te vas a encontrar Con unas grandes belluzas que te van a deslumbrar Sus paisajes naturales es mi lindo Yucuayquín Ubicado en la unión, con gente trabajadora Con paz y mucho amor, tiene su parque bonito Con su iglesia también, sus cantones muy bonitos Muy organizado está Y nos vamos a disfrutar Al salto oscuro ¡Súbelo! Tu mirada me provoca el regresar junto a ti Yucuayquín pueblo querido, que difícil es vivir lejos de tu lindo sol En octubre se celebra una hermosa tradición En honor a este patrono San Francisco de Asís Todos compartimos juntos Esta linda tradición Llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas Es todito el salvador Es mi lindo Yucuayquín lleno de mucho sabor Y esto va dedicado De parte de Luis Benavides A esa mi tierra querida El Salvador Para ti Para ti Yucuayquín ¡Súbelo! DJ NFL Todos compartimos juntos Esta linda tradición Llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas, es todito el salvador Es mi lindo Yucuayquí, lleno de mucho sabor Y este es para ti, Yucuayquí Si buscan un lugar hermoso, aquí en El Salvador Les voy a recomendar, para que puedan pasear En mi lindo Yucuayquí Aquí te vas a encontrar, con una grande belleza Que te van a deslumbrar, sus paisajes naturales Es mi lindo Yucuayquí, ubicado en la unión Con gente trabajadora, con paz y mucho amor Ven a su parque bonito, con su iglesia andando Sus cantones muy bonitos, muy organizado están Y nos vamos a disfrutar, al salto oscuro Tu mirada me provoca, el regresar junto a ti Yucuayquí, pueblo querido, que difícil es vivir Lejos de tu lindo sol, en octubre se celebra una hermosa tradición En honor a este patrono, San Francisco de Asís Y todos compartimos juntos, esta linda tradición Llena de una hermosa tradición Con las mujeres más bonitas, con las mujeres más bonitas Es mi lindo Yucuayquí, lleno de mucho sabor Y esto va dedicado, parte de Luis Benavides A esa mi tierra querida, el Salvador Para ti, Yucuayquí Y su amor Y eso va dedicado, parte de Luis Benavides Oh, madre de Dios, Señor Cantando bien Oh, madre de Dios, Señor Oh, madre de Dios, Señor Oh, madre de Dios, Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz es parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, es que siempre podamos ser feos, y podamos ser feos, que el Señor nos abra las puertas del Padre, para que llegue a la parte donde llamo el puente en mi gusto y llanto, sino paz y alegría sin ti. Amén.